...seguir agradeciéndoles infinitamente y me voy a permitir leer esta lectura. En este día tan importante, es un honor contar con su presencia y me acompañe en el inicio de esta contienda tan decisiva para el futuro de nuestro país, de nuestro estado y por supuesto de Pungarabato. El primero de julio marcará el rumbo de esta gran nación, de sus hijos, de sus familias. Las grandes instituciones, escuelas, hospitales, universidades, fueron fundadas por hombres que se forjaron en este gran instituto político. Por eso tenemos que votar por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional este primero de julio. Les pido a todos los que están aquí presentes y a los que no pudieron acompañar por su trabajo u otra actividad, les invito a que caminen conmigo, visitando casa por casa, para pedir el voto ofertando un proyecto de trabajo viable y realizable. Reynel Rodríguez cuenta con la capacidad de gestión, pues la experiencia contará para lograr objetivos planeados en salud, educación, servicios públicos municipales, medio ambiente, desarrollo rural y social y económico. Así como también se proyectan obras de impacto social, por mencionar algunas. La construcción del boulevard, acceso a Tanganguato. Allá nos vemos, Tanganguato, próximamente. Pavimentaciones, Fray Juan Bautista Moya, entre otras afectadas. Además de la construcción de un circuito escénico en la zona poniente de la ciudad, así como también dar continuidad a la gestión del relleno sanitario, entre otras obras. Hoy puedo decirles que Pungarabato tiene la oportunidad de trascender a nuevos horizontes, donde todos ustedes tienen cabida. La experiencia nos enseña que el pueblo y nosotros somos la misma tierra, hechos de un mismo barro, con los mismos sueños, con un mismo corazón. En este nuevo proyecto están todos incluidos. Las mujeres, los jóvenes, los niños, los amigos con capacidades diferentes, campesinos, transportistas, comerciantes, empresarios, adultos mayores. Y desde esta tribuna digo no a la discriminación ni homofobia. Yo invito a la comunidad lesquico, gay, que me acompañen en mi campaña y voten por mi partido y mi proyecto de trabajo. En estos próximos días paso a tu casa a saludarte. Te pido dialoguemos. Escúchame y te escucharé. Tenemos que solucionar juntos las necesidades de tu comunidad, de tu colonia, de tu fraccionamiento. Y así planear y resolver. Sé que es difícil cumplir calvalmente los proyectos que son necesarios para vivir mejor. Pero también les digo que tenemos la capacidad necesaria para gestionar ante nuestro gobernador, mi amigo, el licenciado Héctor Astudillo Flores, primer priista de nuestro estado de Guerrero. Pero también gestionaremos ante la federación donde estará mi amigo el doctor Manuel Añorbe, que será nuestro senador de la República, pero también mi amiga Soraya Eriza y comadre también. Como diputada federal, gestionaré recursos importantes para obras importantes, como lo hicimos anteriormente con la construcción de la Universidad Tecnológica, del Centro Cultural de la Tierra Caliente y las fuentes danzarinas de este lugar. Amigas y amigos, no los voy a defraudar, porque Reynel y Brenda, mi esposa, trabajaremos de la mano para servir con emoción y pasión a los más necesitados. Tenemos la voluntad y la inteligencia para caminar juntos y hacia adelante. No los voy a defraudar. Les pido su voto este primero de julio para que unidos saquemos adelante a nuestro queridísimo Punga Rabato. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Punga Rabato! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Que pasen bonita tarde! ¡Es el mensaje de nuestro candidato! ¡Un hombre de compromiso y experiencia! ¡Que va a ganar el primero de julio! ¡Que va a ganar el primero de julio!